Que onda chavos como están, hoy veremos un capítulo completo, resumido obviamente. Antes de comenzar solo quiero decirles, que el objetivo de este video es solo entretener al público y no para ofender a nadie. Déjame decirte que a mi tus preferencias sexuales me valen riata, si eres una persona buena onda, agradable, chida, siempre podrás contar conmigo, una persona vale por lo que es, no por lo que le gusta o deja de gustarle. Cada quien es libre para hacer lo que quiera con su vida, lo más importante es ser feliz, todos tenemos el mismo valor como personas, y no dejes nunca que alguien te haga sentir menos de lo que eres, tu te mereces lo mejor, carita fachera. Ahora si te voy a descuartizar. Sí, te volví a ganar y en tu cara. Porque no puedo hacer nada bien. Ahorita te voy a echar la reta y ahora si me las vas a pagar. Como quieras, pero eres bien maleta, ni siquiera me das pelea. ¡DUEN JOHNSON! ¡Eh wey, cúbrete cabronel, te des duro, eres pinche, pinche pedazo! Te amo. ¿Ya terminaron de jugar? Sí, hermanita, no creo que Joaquín quiera seguir perdiendo. Estuvo cerca Uy, estuvo tan cerca Entonces ya podemos dibujar antes de que mis papás lleguen Que genial, que genial No, 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 Paula Joaquín no puede porque tiene que llegar a su casa antes de que se haga de noche Pues técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero como que algo no cuadra Hijo, no tengo nada en contra que te guste dibujar y el arte esas tarugadas Que vive el machismo y todo lo creado por el hombre Deberías de probar otra cosa, el deporte, no sé Ay, no, papá, ya sabes que no se me da ninguno Soy una mujer, soy una mujer Tal vez no jugarlo, pero ¿qué tal como aficionado? Mira, conseguí boletos para el clásico Ándale, hacemos algo juntos, te la vas a pasar muy bien Y que le meta el América 5 al Cruzul Hoy en la tarde juega el bicho Y después en la noche me toca jugar con el bicho a mí Bueno, va, tienes razón, no me cuesta nada Vamos al partido ¡Exito máximo! Una hoja más tarde ¿Qué haces ahí? Nada más, nada más me mensajeo con mis amigas en la primaria El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? ¿Y tienes el contacto de Joaquín? Me cae muy bien y siempre nos mandamos memes bien chistosos La juventud está preparadísima Escríbele y pregúntale a ver si puede venir a cenar Sí, qué bueno que lo estás invitando ¡Qué genial! ¡Qué genial! Jugamos bien padre O sea que no se la pasa solo con tu hermano ¿Tú qué dices, Maurice? 50-50 No, bueno, algunas veces sí Porque empiezan a jugar videojuegos Pues técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero como que algo no cuadra Pues me gusta ir al cine Los videojuegos Ver el fútbol Ah, ¿te gusta el fútbol? A ver, ¿a quién le vas? Pues a la América Ah, Rosy, me agrada este chico Oye, ¿y tienes novia? Ay, tú también, mamá No tiene nada de malo, hijo Creo que es gay No es gay, Brian Tiene 15 años Y sería lo más natural del mundo que a alguien le gustara No puedo argumentar nada ante esa lógica Pues sí, señora Virginia Estoy enamorado de la persona más maravillosa que me pude haber encontrado Pues qué bueno Porque el amor a su edad puede ser una cosa muy bonita ¡Ay, qué romántico! El morro homo pasa tiempo con la familia del otro morro Los papás lo invitan a ver partidos del América o a jugar al fútbol El anillo de la amistad Ay, gracias por prestarme la playera Estuve sudando tanto jugando con tu hermana Con este overall se me ve grande el trasero No quiero oler a Chivo en la cena con tus papás Estoy tan feliz de lo bien que te llevaste con ellos Oh, ya entendí, Pijin Ya sé de lo que hablas Pues tal vez no sea tan mala idea Que les digamos que somos novios No, 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 no lo hagas No, no lo hagas No lo hagas Sí, tal vez Ay, qué bonito noviazgo Qué romántico Muchachos, ya está la cena Ay, no puede ser Papá, señor ¿Qué hice? ¿Por qué me pasa esto a mí? Señor, por favor, escúchenos No, no escucho nada, malditos maricones ¿Cómo es que mi maldito esperma Creció para ser un marica como tú? Es horrible Me da asco solo verlo Por favor, Paola Tienes que dormir ¿Pero por qué le engañaron tanto a mi hermano? No lo entendería ¿Qué hicieron a Armando y Joaquín? ¿Por qué mi papá ya no los quiere? ¿Podrías dejar de ser burro Por solo cinco minutos? Por nada, hija No te preocupes Vas a ver que todo va a estar bien Hay cambio en el aire Viene el cambio Mamá ¿Qué es un maricón? Es una palabra muy fea, hija ¿No la repitas? Es complicado Lo entenderás cuando llegues a mi edad Entonces, ¿por qué me iba para hijo así de feo a Joaquín? Y a mi hermano Ya, Paola Por favor, ahorita no Ya duérmete Ya Al día siguiente Por favor, papás, no me internen aquí Hijo, esto es por tu bien Para que te cures y te endereces Y que si te dijera que no me quiero enderezar Que no quiero cambiar Te diría que estás equivocado Yo soy psicóloga Si quieren puedo atender al niño Antes de ingresarte aquí Investigamos Tiene mucha experiencia En casos como el tuyo Y creí que mis amigos eran primitivos No soy ningún caso Solo soy homosexual No Tú piensas que eres homosexual Hola, bienvenidos a Misterios Misteriosamente Misterioso Pero acabas de caer en las mejores manos Para demostrarte Que no es así Eres la maldad en persona Hijo, tienes que hacerle caso en todo al señor Ríos Para que te cures y vuelves a casa sano ¿Qué? Disculpame, ¿qué? No estoy enfermo Sí, estás enfermo Tienes homosexualidad Chicos, creo que mañana no iré a trabajar Solo me voy a reportar enfermo Al día siguiente Hola Jefe, no podré ir a trabajar porque amanecí muy puto Pero de nada sirve que sigamos platicando de esto Lo mejor será comenzar con la terapia Apresar, apresar El mundo infernal es un apresar Lo primero será desbloquear tu celular Que me lo entregues No, claro que no es algo personal y privado Los ultrajes que he sufrido hoy no serán olvidados pronto Por favor, Armando Obedése, mi amor Te lo ruego Dámelo Dios Llévame, por favor ¿Sí? Por favor, mi amor Pásenlo ¿Qué c*** le pasa a mi vida? Tres días después ¿En serio? ¿Por qué estás dibujando un arco iris? Creo que es gay No es gay, Brian Si yo soy gay, Freddy Mercury era gay Es cosas afeminados Este, es que me recuerdan a mi hermanito A ella le gustan mucho Dame, presta tus maniquititas No mames Pero ella es una niña Tú eres un hombre, varón Sí, pero hacer un arco iris no me hace menos hombre Tantos idiomas y nomás aprendes a vergasos Voy a tener que aplicar métodos más efectivos contigo Ay, qué hombres tan salvajes Tan despiadados Tan sanguinarios ¿Qué? ¿Qué me van a hacer? Curarte de tus pensamientos homosexuales Llévenselo ¿Qué? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Suéltame! ¡Suélteme! ¡Ustedes son unos nazis, viejo! ¡Unos malditos nazis! Muchas horas más tarde No puedo seguir un día más aquí Me voy a escapar Eso sería un suicidio Y lo sé Voy a hacerlo No, no voy a decir nada Soy muy rudo para llorar Pero te echaré de menos ¿Tus hojas más tarde? No, no puedo tocar Si mis papás me ven son capaces de regresarme con Ríos Esto es lo que se siente ser adulto, ¿eh? Estar solo en el mundo No me pueden ver ¡Espera! El asunto me tenía realmente intrigado Así que salí a investigar Oye, no manches Casi se me sale la cagada del susto que me metiste ¿Ya? Hermano ¡Vamos! 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 ¿Cómo supiste que estaba aquí, Paula? Porque te vi por la ventana de mi cuarto Menudo espabilado Menudo espabilado Ya pasó una semana Y seguimos sin saber nada de Armando ¡Ya sabe! Y ahora está buscando a la policía No tardan a aparecer, vas a ver Yo no sé si hicimos bien nosotros Por meter a nuestro hijo a ese lugar Bueno, eso fue un poco extremo Hiciste lo que debías hacer Se escapó de ahí Ha de haber sido por algo, Isidro De pronto descubriste tu humanidad ¡Qué conveniente! Yo también lo he pensado Pero mira, lo hicimos por su bien Tú tranquila Lamentable no es No, es ya un nivel superior A lo mejor nos equivocamos De lo que sí estoy segura Es que quiero a mi hijo de vuelta Y voy en constante tristeza Y depresión ¡Lo amo! No me importa nada más Es mi hijo y lo quiero conmigo Unos momentos después Paola, hija Vamos a cenar Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Este ambiente es sospechoso ¿Y esa niña me va a escuchar? ¡Isidro! Prepara el culo Yo también extraño a Joaquín No debiste decirle que no viniera Es complicado Lo entenderás cuando llegues a mi edad Yo no sé nada Solo quiero estar solo ¿Por qué lloras? No estoy llorando Estoy ejercitando mis músculos faciales Armando ¿Ah? ¿Wade? ¡Es el día más feliz de mi vida, cabrón! Momentos después En mi lugar no vuelvo Hacen cosas horribles, me pegan No voy a volver ahí Ah, returbio todo ¡Qué turbio! Hijo, es parte de un tratamiento Es que yo no estoy enfermo No necesito ser tratado Es un niño que todavía no alcanza a discernir Entre el bien y el mal Porque a pesar de todo lo que me dijeron Todo lo que me hicieron Yo no dejo de pensar en Joaquín Y como ustedes no lo aceptan Me iré a buscar otro lugar Donde sí me respeten ¡Ay, qué bonito noviazgo! ¡Qué romántico! ¡Qué envidia! No lo dejen ir Es mi hermanito ¡Oye, calamardo! No, hijo Quédate Esta es tu casa Y esta es tu familia Y no tienes que andar buscando por otro lado Si no supiera perdonar Entonces Sí sería un menos válido Sí, vámonos a la casa ¡Oye, qué gran historia, tío! Me he emocionado y todo, macho ¡Qué final épico, eh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!